Estupenda por dentro y por fuera, así ha querido celebrar la llegada del verano Mónica Naranjo con un posado donde la hemos visto de lo más natural. Tumbada en el bordillo de la piscina y con unas increíbles vistas a la montaña, la cantante ha lucido una impresionante figura totalmente desnuda, demostrando que sigue estando igual de bien que cuando saltó a la fama. Como no podía ser de otra manera, sus más de 400.000 seguidores no han parado de elogiarla y la imagen ha conseguido más de 35.000 likes en apenas 14 horas. Y es que la cantante parece encontrarse estupendamente a pesar de haber anunciado a comienzos de este mes de julio la noticia de que se separaba de Óscar Tarruella, el que fue su marido durante 15 años. Pero aunque el amor se acabe, ambos han tomado la decisión de manera conjunta y así lo quisieron hacer público hace tan solo una semana. Pese a que sus vidas tomen distancia en lo personal, ambos seguirán de la mano en el terreno profesional, ya que Tarruella lleva siendo su manager desde que comenzasen su relación.